Hola a Carlos Izquierdo, él es el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. Don Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, eso de la digitalización puede parecer un concepto un tanto ambiguo. ¿Qué es lo que gestionan ustedes desde su consejería? Bueno, efectivamente la digitalización es algo que nadie entiende, pero es algo muy sencillo y es el mundo se está transformando, estamos haciendo una gran transformación digital y todos vemos hoy cómo utilizamos los móviles, utilizamos plataformas, utilizamos nuevas formas de comunicación y lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid es precisamente liderar ese cambio. Y queremos ser más que nadie, liderar eso no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo y estamos haciendo esa gran transformación en la administración y en toda la sociedad y por eso tenemos muchos procedimientos. El primero, pues es crear una gran red toda conectada. En segundo lugar, pues que todos estemos capacitados y tengamos conocimientos digitales para poder utilizarla. En tercer lugar y muy importante, es tener una administración totalmente digitalizada, por lo tanto cambiando todos los procedimientos que hasta ahora estamos utilizando. Luego, que toda la sociedad civil, que todas las empresas compartan este sistema y para ello también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y de todos los autónomos. Y finalmente, y yo creo que es lo más importante, convertirnos en ese nodo digital del sur de Europa, que es el objetivo fundamental que ha establecido la presidenta y es liderar esa transformación digital para ser el gran referente en la digitalización del sur de Europa. Estamos ya embarcados en ese proceso, vamos avanzando a un ritmo de vértigo, vamos a ser capaces de cumplir con todos los objetivos y es el futuro y Madrid está en ese futuro. Señor consejero, ¿qué relación hay entre digitalización y el crecimiento económico para la Comunidad de Madrid? Vamos a ver, digitalización no solamente es pasar algo analógico a digital, no es escanear un documento y tenerlo ya de forma digital. La transformación digital es mucho más, es que todos los procedimientos sean digitales, es decir, que las transacciones bancarias las hagamos de forma digital, que cuando presentamos una licencia presentemos toda esa documentación de forma digital y podamos hacer todos esos cambios de forma digital, es cambiar las reglas de juego que siempre han existido. Y es verdad que Madrid está avanzando mucho, está avanzando muchísimo y lo que estamos intentando es que seamos ese centro neurálgico de todo lo que es la digitalización y lo que queremos es que la administración sea el gran referente, el gran referente no solamente en lo que es la administración autonómica, sino también en todos los ayuntamientos. Y cuénteme un secreto, ¿cómo se trabaja desde la administración para evitar los ataques informáticos de los hackers? Bueno, pues también tenemos nuestros procedimientos y es con la creación primero de una agencia de ciberseguridad, dentro de muy poquito tiempo llevaremos al Consejo de Gobierno un borrador de proyecto de ley que llevaremos luego a la Asamblea para su aprobación y que permitirá crear una agencia de ciberseguridad, una agencia de ciberseguridad que protegerá no solo a la administración madrileña, sino a todos los ayuntamientos. Queremos también proteger a las empresas y a la sociedad civil y además hacerlo de forma totalmente vinculada con el Centro Nacional de Inteligencia, con todos los que en este momento nos protegen, porque queremos crear esa gran red que proteja a todos. ¿Se puede aspirar, señor consejero, a una administración digitalizada al 100%? Hoy por hoy no, pero en el futuro será sin duda que sí. Y Madrid está avanzando mucho, de forma muy intensa. Tenemos un embrión que era Madrid Digital, que estamos reforzando, que hemos incrementado notablemente el presupuesto, que está creciendo de forma muy importante, que avanzamos y lo vemos constantemente con la tarjeta sanitaria virtual, con nuevos procedimientos, con Madrid 360, que es una forma de actuar del ciudadano con la administración sin tener que estar presente. Y bueno, cada vez vamos incorporando nuevos retos, lo hemos visto en educación, con las pantallas digitales, lo estamos viendo hace muy poquito con la telemedicina, donde además podemos mandar una imagen, pues a lo mejor de un lunar que tenemos y sin ir a la consulta nos van a decir si es un melanoma o no es un melanoma. Bueno, yo creo que ya estamos metidos en ese mundo, cada vez llegarán tecnologías más avanzadas y lo que tenemos que estar es preparados para todo ese proceso. Hay que reconocer que Madrid ya está muy avanzado digitalmente. El territorio de Madrid tiene el 90% de su territorio con cobertura de fibra óptica frente a una media nacional que se queda en un 80%. Me imagino que el siguiente reto ya ese era por el 5G. Sí, así es. Digamos que hay tres fases en este momento. Una es todo lo que tiene que ver con la fibra óptica, donde Madrid tiene una red de cobertura muy amplia, el 90%, frente a ese 80% de media nacional. Pero somos los que tenemos mayor cobertura a nivel europeo. En segundo lugar sería otro sistema que es el 4G, que también estamos muy por delante del resto de comunidades autónomas y además en la cabeza de las principales regiones europeas. Y luego el 5G. El 5G va avanzando de forma muy importante, todavía no está instalado. Es una tecnología novedosa que lo que va a permitir es la conexión de los móviles con todo lo que son el Internet de las cosas. Esa tecnología se está instalando ahora mismo y Madrid ya está a la cabeza. Lo que queremos es ser punteros, avanzar mucho en esta tecnología y cuando sea el momento, pues estar claramente a la cabeza. Esto que no va a permitir, pues entre otras cosas, tener el coche autónomo, tener conexión con toda la red de aparatos, bueno, una potencialidad brutal. ¿Por qué la presidenta Isabel Díaz Ayuso, después de las elecciones del 4 de mayo, decidió que tenía que montar una consejería de administración local y digitalización? Bueno, porque es el futuro y ella mejor que nadie lo vio. La administración local es la relación con todos los ayuntamientos. La comunidad de Madrid quiere estar presente en todos los municipios. Hay muchas cosas que fallan, hay muchos problemas en los municipios. El propio gobierno de Sánchez no provee de secretarios, ni de interventores, ni de tesoreros, que es competencia de habilitados nacionales de él. No hay una financiación clara por parte de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y ante esa falta de cobertura por parte de Pedro Sánchez, pues la comunidad de Madrid tiene que responder. Y qué mejor respuesta que con una consejería que va a hacer todo lo que nace el gobierno de España. Vamos a dar más fondos, más fondos que nunca. Se van a repartir en lo que es un plan especial de inversiones más de mil millones de euros en los próximos años. Es la mayor inversión que jamás se ha hecho en los municipios. Vamos a poder dotar a todos los ayuntamientos de figuras importantes en temas jurídicos, económicos y técnicos para darles cobertura. Vamos a poder gestionar conjuntamente con ellos los fondos europeos. En definitiva, la comunidad de Madrid no les va a dejar solos. Quiere estar con los municipios, quiere estar con todos los municipios de la región, porque al final es estar con los vecinos. Y eso lo ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la digitalización, como hemos visto, es el futuro. Todo pasa por la digitalización. Una empresa que no esté digitalizada no va a ser empresa en unos años. En estos momentos se necesitan más de 400.000 puestos de trabajo de personas que conozcan los temas digitales, que tengan un conocimiento digital. No hay esa formación. Tenemos que dar un vuelco, un cambio brutal a todo lo que es el sistema educativo, porque tenemos que proveer a gente que sea capaz de estar en lo que necesitan las empresas. Y la presidenta aquí también ha querido liderar este cambio. Sabe la importancia que tiene la digitalización y esa transformación digital. Y lo que ha querido es que la Comunidad de Madrid esté presente. No hay ninguna otra región de España que tenga esto ya creado. Y Madrid sí. Y Madrid lo quiere liderar. Pero no solamente en España, como antes decía, a nivel europeo. Hablaba usted hace un momento de fondos. Me imagino que se refiere al PIR, el Plan de Inversión Regional, que ya ha sido aprobado para el periodo 2022-2024. ¿En qué consiste? ¿En ayudar a los municipios? ¿A que hagan qué? Bueno, vamos a ver. Los ayuntamientos tienen una falta de fondos, de financiación. La ley reguladora de Haciendas Locales es una ley antigua que el propio presidente Pedro Sánchez ya dijo que se tenía que redefinir. Han pasado los años. Los municipios siguen exactamente igual de abandonados. Esa ley no se ha avanzado absolutamente nada. Y lo que hace la Comunidad de Madrid, pues, esa falta de inversión que tienen muchos municipios, especialmente los pequeños, los más alejados de la capital, los más rurales, pues, proveer de esos fondos. Es decir, una inversión muy importante. Hacemos inversiones que son competencia local, pero siempre haciéndolo de la mano de los ayuntamientos. Nos dicen qué polideportivo, qué escuela, qué calle, qué plaza, qué quieren arreglar. Nosotros lo hacemos, lo hacemos de forma absolutamente coordinada. Y, bueno, gracias a eso, pues, hoy los ayuntamientos de Madrid, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pues, están francamente bien y, además, con esta inversión de más de mil millones de euros en los próximos años, pues, yo creo que van a quedar de una forma absolutamente perfecta. El gasto corriente, el día a día de cada administración, lógicamente, eso ya depende de cada ayuntamiento, pero lo que le quitamos del medio, pues, es toda esa inversión adicional. Hombre, mil millones de euros es una cantidad de dinero importante que, además, son los ayuntamientos los que deciden en qué lo quieren invertir. Si eso es así, ¿por qué hay algunas críticas de la izquierda que dicen que dejan de lado a los ayuntamientos? Bueno, pues, son críticas que no tienen ningún sentido. El que les deja de lado, y lo saben ellos, es Pedro Sánchez. Estamos insistiendo mucho en que ahí tiene que haber una ley de reforma de lo que es la administración local. Los ayuntamientos están infrafinanciados, pero han estado abandonados y no han estado en multitud de ocasiones. El gobierno de Pedro Sánchez no quiso dar el superávit a los ayuntamientos. Tuvo que ser el Partido Popular, y especialmente Pablo Casado, el que a través del Congreso de los Diputados forzara a que el gobierno diera esa financiación adicional. La ley reguladora de haciendas locales está abandonada. Los habilitados nacionales, que es una finugura clave, no existen, no se dotan. Lo tenemos que cubrir de las administraciones autonómicas. Y bueno, la Comunidad de Madrid está ahí precisamente para aportar lo que no hace el gobierno de Sánchez. ¿Usted que se recorre la Comunidad de Madrid todas las semanas y visita un montón de municipios y habla con montones de alcaldes, cuénteme, ¿qué es lo que más le piden? Bueno, piden de todo, pero yo creo que son casos razonables. En general, los ayuntamientos lo que quieren es que haya una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, y lo que piden es sensato, en general, en todos los ayuntamientos. Luego es verdad que hay algunos ayuntamientos de izquierdas que lo que buscan es hacer política, pero en general la gran mayoría de ayuntamientos... Pero también está en financiación, aunque estén gobernados por otro partido. Aquí no hacemos como el gobierno de Pedro Sánchez, que discrimina a las comunidades autónomas en función del color político. Aquí nosotros financiamos a todos, porque por encima de todo lo que nos interesa es el ciudadano, el vecino, la calidad de vida y el bienestar de la gente. Y ese es nuestro objetivo, y ese objetivo lo tiene marcado la presidenta, y no quiere que haya ideología precisamente en la gestión de estos fondos. Lo único que quiere es que aquellos que están más discriminados pues tengan más fondos. ¿Y quiénes son? Pues los más pequeños, los más rurales, los que más despoblación tienen, los que tienen más dificultades para la revitalización, y ahí es donde más dinero vamos a invertir. De hecho, esa inversión ha cambiado notablemente, nunca han estado tan financiados, crecemos un 43% en los fondos, jamás ha crecido tanto, jamás ha habido tanto dinero, y lo vamos a hacer en cada una de las necesidades que tenga cada municipio. No somos nosotros los que marcamos lo que necesita cada municipio, es cada municipio el que nos dice qué es lo que necesita cada vecino. Es una diferencia absolutamente sustancial con lo que hace Pedro Sánchez con los fondos europeos. Nos marca a todos en lo que nos tenemos que gastar el dinero, y no coincide con las realidades de los territorios ni de la gente. Y eso no puede ser, es incongruente. Nos han fijado, por ejemplo, dinero para que gastemos en violencia de género. Cuando en Madrid están los equipamientos, nos han dicho que tenemos que gastar determinado dinero en la gestión de población rural y de mujeres rurales. Y tenemos otras necesidades. No es que suponga que desandamos eso, sino que nosotros mejor que nadie sabemos en qué tenemos que gastar el dinero. Un tema del que se habla mucho últimamente, la España vaciada. En Madrid hay 75 municipios con menos de 2.500 habitantes. ¿Qué se puede hacer desde la administración de la Comunidad de Madrid para fomentar que no se caiga en esa despoblación y fomentar la natalidad? Bueno, pues se puede hacer mucho, y estamos haciendo mucho. Estamos haciendo justo lo contrario que se hace desde el Gobierno Nacional. Nosotros no buscamos dar ayudas, ni dar subvenciones, ni trasladar instituciones a un municipio concreto. Lo que buscamos en definitiva es dar oportunidades y generar empleo. ¿Y qué hemos conseguido en la Comunidad de Madrid? Que todos los municipios de la región, y digo todos, es todos, hasta el más pequeño, que es Madarcos, todos han crecido en población, todos están mejorando, en todos está generando empleo, en todos están generando oportunidades. Y eso es lo verdaderamente importante para revitalizar esos municipios. ¿Qué ocurre a nivel nacional? La gran mayoría de los municipios de España siguen perdiendo población. Se les va dando más dinero, que no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que atraer es empresas, lo que hay que atraer es oportunidades, lo que hay que conseguir es el bienestar de la gente, que tengan todos los servicios públicos. Y eso es lo que en Madrid hacemos y lo que no se hace en el resto de España. Por eso hay que confrontar las dos políticas. Una política que tiene que ver con el Partido Popular, con las políticas del Partido Popular, y que aplica especialmente bien Isabel Díaz de Uso en la Comunidad de Madrid, y otras políticas que no piensan en la gente, y que no piensan en las oportunidades, en la igualdad de oportunidades, y que al final lo que están haciendo es que se pierda la población. Ya que hablamos de municipios pequeños, de entornos rurales, usted que conoce bien esos pequeños municipios, y que, por ejemplo, tenemos productos tan excelentes en Madrid como la carne de denominación de origen de la Sierra de Guadarrama, y cosas por el estilo, ¿qué le pasa por la cabeza cuando un ministro como el de Consumo arremete contra la ganadería, que es el sustento de miles y miles de familias en montones de entornos rurales, incluido la Comunidad de Madrid? Bueno, es un ministro que ahora lo ha hecho con la ganadería, con la carne, con uno de los productos más importantes que tenemos en España, pero que hace nada también lo hizo con el turismo. Yo creo que es un ministro que está absolutamente desacreditado, que lo mejor que podría hacer es irse como ministro, presentar su dimisión, decir que no vale, porque todo lo que ha tocado lo ha destrozado. Y bueno, pues con la carne, yo creo que en España tenemos una carne absolutamente extraordinaria, de una gran calidad, una carne magnífica, que cumple con todos los parámetros que se exigen por parte de la Unión Europea, que son más exigentes que en otras partes del mundo. Y así lo ha dicho el propio ministro de Agricultura y Ganadería. Y ha dicho que no entiende cómo un ministro del propio gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de hacer esas manifestaciones. Por lo tanto, está totalmente desacreditado. Yo creo que se debería ir a su casa. No puede estar más en este gobierno. Y bueno, yo que tengo la fortuna de conocer los productos madrileños, quiero decir que son excelentes. Aquí no hay macrogranjas, aquí lo que hay es una carne de una calidad excepcional. Estamos apostando por el producto de proximidad, estamos apostando por productos que son de una calidad enorme y lo estamos haciendo en todo. En la carne, en productos lácteos, en productos que tienen que ver con el vino. Madrid cada vez se está convirtiendo en un referente mayor. Y bueno, yo cuando alguien dice esas cosas, pues la verdad es que es para echarse a temblar. Señor consejero, este programa lo ven en muchos pueblos, en muchos pequeños ayuntamientos, porque ellos saben, los espectadores, que nosotros aportamos por el municipalismo y que nos gusta mucho la vida local. Entonces, hemos hablado de políticas que perjudican a los pequeños municipios, a los entornos rurales, como declaraciones de ese tipo contra la ganadería. Pero usted, con la experiencia que acumula, con el trabajo de sus equipos, con el contacto con estos pequeños pueblos, cuénteme, ¿cuáles son las políticas que mejor pueden ayudar a los pequeños municipios a prosperar? Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que hacer políticas que tienen que ver con el reequilibrio territorial. Queremos que crezca el extrarradio exactamente igual que el centro, que crezcan los pequeños municipios igual que los grandes, que crezca el entorno rural igual que el urbano, que crezca el norte igual que el sur y el este igual que el oeste. Eso es lo principal. En segundo lugar, hay que hacer políticas que tengan que ver con la cohesión social. Todos tenemos que crecer de forma equilibrada, sin dejar a nadie atrás. Por eso es tan importante el empleo y buscar las oportunidades. En tercer lugar, y yo creo que también eso es muy importante, es buscar la revitalización de aquellos municipios de entornos rurales que tienen una deficiencia con el resto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues apostando por las tradiciones, apostando también por la sostenibilidad medioambiental y es compatible la sostenibilidad y el crecimiento. En cuarto lugar, y yo creo que también eso es vital, es que hay que conseguir un mínimo de calidad y de bienestar social para toda la población. Todos tienen que conseguir lo mismo, se viva donde se viva. Y eso es un objetivo prioritario que ha buscado la presidenta. Y por eso queremos prestar los mismos servicios en cualquier municipio. Y ahí la digitalización tiene mucho que ver, porque la digitalización lo que va a permitir es acercar la administración al ciudadano. Y bueno, yo creo que cumpliendo con todo esto conseguimos una comunidad mucho más equilibrada, una comunidad que crezca tanto en el entorno urbano como en el rural y una comunidad que sea atractiva. Estamos trabajando en ello y con ello lo que estamos consiguiendo es atraer empresas, atraer inversión extranjera y que no busquen solamente estar centrados en Madrid, sino que han decidido también buscar otros sitios, otros espacios, otros municipios y no solamente en el área metropolitana, sino también en lo que es la parte más rural. Pues ya lo saben los alcaldes de las pequeñas poblaciones que nos ven a menudo y que en ocasiones se ponen en contacto con nosotros para contarnos sus problemas. Si tienen ustedes proyectos, quieren crecer, quieren prosperar, ya saben, llamen a la puerta de su gobierno regional que tiene un departamento diseñado justamente para apostar por el crecimiento y la prosperidad de los municipios de la comunidad. Don Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Bueno, pues un placer como siempre estar aquí y como siempre pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias.